¡Gol! Le da con botín izquierdo Sacando la contra para Deportivo Maldonado Pelotazo largo y profundo Llega Salaberry Golpe de cabeza del zaguero La pelota que quedó ahí nomás Recupera Gutiérrez Tocó para Amarilla Avanza Qué buen pase para Gutiérrez Está habilitado Tiene el segundo ¡Tiroooool! ¡Golazo! ¡Gol! Deportivo Maldonado Gutiérrez otra vez Invadiendo en el área Por el sector derecho Un buen amague de Amarilla Que parecía que iba a sacar el ramal In one little street Swallowed so many lies Chances blown Nothing's free Longing for Used to be Still it's hard Hard to see Fragile lives Shattered dreams ¡Gol! Trot del país Y el matraca Gutiérrez Le dio la ventaja definitiva El equipo que dirige Julio Rivas El grano deportivo Maldonado Con derecha La peinaron el cabezazo Pelota afuera Señores Estaba lejos Va cerrando Villol Lo mete de primera Y como viene Largo al área La va a bajar el matraca No lo deje girar Gutiérrez apunta al medio ¡Gol! La sacó Benítez No lo deje girar Mendes Gutiérrez Viene para Amarilla Pegale Gonzalo Le pegó Gonzalo ¡Gol! ¡Gol! Terminó rebotando Pero Eso no quita Que no haya sido Un verdadero golazo Por la situación Ni uno Ni el otro Le quedó el matraca Y son dos contra dos Grueso horror en la salida En el fondo de Rentistas Hay falta de Bonilla Al borde del área Después del error De Planchón Del horror Acá de Sousa Que va otra vez Con Planchón El centro Gutiérrez Reyes Guillermo Reyes Señoras En dos tiempos Después de un buen salto Y un buen salto Y un buen salto Y un buen salto Y un buen salto Swallowed so many lives Chances blown Nothing's free Longing for Used to be Still it's hard Hard to see Fragile lives Shattered dreams Now Jimmy had a chance Well she really did Still she dropped out And had a couple of kids Marshall's at home Cause he's got no job Space guitarist Once a lot of pie Chicken men It's suicide Brandon Odin And died What the hell is going on Cruelest dream reality Chances Nothing's free Longing for Used to be Still it's hard Hard to see Después Gómez Levantó la cabeza Y también levantó Esa pelota Que buen cambio Para que llegue Gutiérrez El que empató el partido Deportivo Maldonado Está en el área Se acomodó para la izquierda Tira el remate Tiró Diana What the hell is going on Cruelest dream reality Chances Nothing's free Longing for Used to be Still it's hard Hard to see Fragile lives Shattered dreams Tira el remate 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 Tira el remate